¿Qué dice mi raza? Sus amigos los del rancho desde Albuquerque, Nuevo México, para el mundo. Vamos a grabar unos videitos aquí, espero que sean de su agrado. Sus amigos, los del rancho. Adelante, compadre, saludos a la gente de Chihuahua, Jalisco, Aguascalientes, Durango, compadre. Para todas las tóxicas, compadrito. Ahí se le dijo, no hice. Un día de esos el que suele pensar, hoy va a ser el día menos pensado. Nos hemos rozado, has decidido al mirar a los ojitos azules que ahora vas de tu lado. Desde este momento en el que te conocí, resumiendo con prisa, tiempo de silencio. Te juro que a nadie le he vuelto a decir que tenemos el récord del mundo al querernos. Por eso esperaba con la cara y tanto apapada que llegaras con rosas, con mil rosas para mí. Porque ya sabes que me encantan esas cosas que no importan, si es muy tonto, soy así. Y aún me parece mentira, que se escape mi vida, imaginando que vuelves a pasarme por aquí. Desde las viernes, cada tarde, como siempre, la esperanza dice que hasta aquí está así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!